El acto fallido, podemos llamarlo el acto fallido Acto fallido es un acto con, no sabe para qué carajo se convoca, pero se convoca Ayer la vi a Carolina Papaleo, que le hacía la pasionaria arriba del escenario Se olvidó sus épocas de visitar Europa, Lago de Icomo Todos estos chicos se criaron, todos con agua caliente, yo no sé Por qué dice interpretar el hambre, no Carolina Papaleo de golpe Aparece en cada personaje Aparece en Carolina Papaleo arriba del escenario haciendo Evita Aparece Gerardo Romano ahora como el embanderado de la causa de la izquierda La verdad que chicos, me dan vergüenza, honestamente Entonces yo miraba el acto, que terminó por supuesto con la apología del delito Que es liberen a Lula, o sea, a los delincuentes hay que liberarlos No tiene el culo y la memoria, viste, viva Eisenhower Bueno, liberen a Lula, un discurso desopilante, ridículo Cargado de golpes bajos, un stand-up de la estupidez Con mucha menos gente que el acto anterior, por supuesto, porque ya se acabó de ver Fue una hora y hacía frío Ahora, yo pregunto, ¿no? De los que fueron al acto Incluso Carolina Papaleo y Gerardo Romano ¿Alguno sabe lo que es montar una empresa? ¿Alguno sabe lo que es tener empleados? ¿Alguno sabe lo que es pagar habilitación? Luz, comprar maquinaria Poner en marcha una empresa Bueno, ¿alguno sabe lo que es manejar un país? Yo le pregunto a Carolina Papaleo A Evita Si yo a vos, Carolina Te pongo arriba de un escenario Como por ejemplo una presidencia de la nación No te digo ni primera dama Te digo presidente de la nación ¿Qué sabrías hacer vos? Porque yo te voy a ver en el programa de memoria, ¿no? Eso es todo lo que podríamos hacer con vos No te ofendas Te lo juro por Dios, te quiero Lo quise mucho a tu viejo Todavía debe quedar en tu casa Unas máscaras Este De Acá donde andás en Góndola, Venecia Unas venecianas que le regalé a tu vieja Para un trabajo de psicología social Cuando estudiaba A tu viejo Lo tuve en la radio Con Mecha Fernández Produciendo un programa para su novia Mecha Fernández En mucho tiempo Los quiero Los conozco de toda la vida Por eso No Debes estar presente Para que sepas que Conozco a la familia Papaleo Y la quiero y la respeto Y a vos también Como actriz sos muy buena Pero pregunto A Gerardo Romano Que lo respeto mucho Como actor y como intelectual Me parece brillante Pero digo Gerardo, la verdad Carolina Ustedes Cuando hablan arriba de un palco ¿Alguna vez me dieron La posibilidad De que algún Cabeza de termo Los vote Y que lleguen a ser Presidentes de la nación ¿Qué harían? Porque el tema No es hablar Es llegar Y cuando llegas ¿Qué haces? Hay que estar en los zapatos Y entonces Ahí se me cruzó una cosa ¿No? Cuando Mientras hablaba Carolina Papaleo Yo me acordaba De Carolina Papaleo Algunas fotos de Europa Y todo Porque viste Que los actores Tienen época Cuando andan muy bien De Guita O salen con alguien rico Son Susana Jiménez Y cuando andan muy mal De Guita Son comunistas Viste Van y hacen La vez la victoria El puño cerrado Pero después se olvidan Cuando andan bien Se olvidan Entonces Yo pensaba Cuando los secuestraron A Macri Y yo pensaba Que el pibe Se bancó Un cautiverio Donde todos los días Le decían Te vamos a poner Un tiro en la nuca Si tu viejo no paga Que eso te templa Bastante en la vida Te templa mucho Entonces Honestamente Pregunto Una vez Gerardo Romano Corrió un chorro El policía Lo agarró Y Gerardo Romano Lo contó Durante 10 días Macri estuvo secuestrado En un pozo No es que A ver No lo defiendo Macri Está muy bien Que se haga un acto Hagan 20 actos Mientras no corten La calle Hagan lo que quieran Pero ustedes Que están arriba De un escenario Igual Y yo miraba Los rasposos Que estaban alrededor Haciendo que sí Hacen que sí Como los caballos De colectivos Los perros De colectivos De fondo Yo pregunto A mil palos De las que se robaron Cristina Y los hijos Y muchos Y muchos de los que Ustedes apoyan Donde están también Muchos millones De películas Que se hicieron De truchas Y obras de teatro Y hasta Lo de Andrés Alboca Está todo metido Dentro de la bolsa Y la guita Desafanaron Uy, perdón No me pongas El termo ahí Bueno La culpa es tuya Sí Entonces Realmente digo Pregunto No, yo soy muy ampuloso Así como me enojo Pregunto No, pero yo pregunto Porque me preguntaba Mientras miraba el acto De todos estos Que están ahí Los barbudos Con la boina Del Che Guevara Todos esos retrógrados Inservibles Toda esa cantidad De gente Que nunca en la vida Porque son los que te dicen Viste Viste, ahora Me dan el 2% Todos esos que Se alimentan De mierda Y cuando vos le decís ¿Por qué no ponemos un negocio? Está loco ¿Cómo está la vida? ¿Qué vamos a poner? Que nunca se jugaron Ni a cruzar la calle Porque los que van A esos actos Lo más fácil Es agarrar el palo De la bandera roja Nunca en la puta vida Se van a jugar A invertir Dos pesos de ellos De hecho Cuando hicieron Una miniserie Ponen la del Estado No la de ellos Y se la afanan Y se la afanan Vamos a decir las cosas Por su nombre Cuando hacen una película No producen ellos Ponen la del Inca Que es el Estado Y se la afanan O sea Que donde agarran un mango Manotean y salen corriendo Entonces Miraba ayer Y digo Mirá que Si bien La política en sí Está decadente Porque no hay recambio Porque sacando a Macri Enfrente No tenés nada Esto es una bolsa de mierda También Estos chicos Que no son de oposición Porque no quieren gobernar nada También están decadentes Porque sabés que pasó Gerardo Y le dijeron Subí Vos a hablar Que sabés decir las S O sea Que Carolina Papaleo Y Gerardo Romano Encabezando un acto En la 9 de julio Es más o menos Equivalente A que yo Vaya a negociar La deuda externa En Washington Lo mismo Vos decís ¿Qué hacen de todo acá? La ridiculez Y sabés ¿Qué es eso también? En la ausencia de liderazgo Cualquiera se pone adelante Y además Están convencidos Están convencidos De que van a ganar la calle Y van a volver Son enviados de Cristina Porque todos estos Acuérdense que Se relamían alrededor de la porota Creciendo que ya tenían El bastón de mando Que se habían quedado con el país Y me pregunté también en ese acto ¿Ellos qué buscan? ¿Salvar a los pobres o quedarse con el poder? ¿Quedarse con el poder? Porque quedándose con el poder Harían un retroceso en el tiempo Y volverían a un status quo Donde la porota no iría a presa Donde Máximo no tendría que dar explicación a la justicia Iría a preso Donde Florencia no iría a presa Donde largaríamos La que está en el sur La pingüina No iría a presa Por eso pidieron la libertad de Lula Cuando se pide la libertad de Lula No es porque a ninguno de estos Tratagales le interese Brasil Es porque liberando a Lula No encarcelan a Cristina Porque con Correa Lula preso El Mercasur Se va achicando Ni hablar De lo que es el payaso este Maduro Que es el líder natural De todos estos pelotudos O sea Maduro es un gran hijo de puta Lula es un chorro Correa es un sinvergüenza Un chorro Y el chorro viene para abajo Entonces una forma de pedir Que liberen a Lula Que es un gran ladrón Sería pedir que liberen A Milagro Sala Que es otra gran ladrona Y si liberan a Lula Y a Milagro Sala Que son dos chorros Liberarían a De Vido Que es otro chorro Y no meterían en cana Los otros chorros Que están afuera O sea Estamos haciendo un acto En la 9 de julio El día De la independencia Nada más y nada menos Que para que no vayan presos Los ladrones Que se robaron En la Argentina Y que nos obligaron A que nosotros Tengamos que pedir Al Fondo Monetario Internacional 30 mil millones De rodillas Por lo que ellos Se robaron de pie Por eso Y por muchas cosas más Pongo en duda La honestidad intelectual Porque cuando vos Sos intelectualmente Honesto Y viene uno Y te dice Che A mi me pasa Acá en el programa Y nos pasa Ni hablar de mis compañeros Y le dice Che Javi Escuchame No podes hablar A favor de este Que realmente Hizo una cagada Y hay que darle una mano No hermano Yo no puedo dar una mano A un chorro Pero ustedes Le están dando una mano A un chorro Claro Gerardo Le están dando una mano A los chorros Ustedes están haciendo Un acto Para que la porota No vaya en cana Ustedes están Cubriéndole el arco Al equipo De los traidores A la patria Y ladrones Como de Lía Ustedes no pueden Ustedes valen mucho Yo los admiré Y a mi Sabés que sentí ayer Vergüenza ajena Porque cuando Gerardo hacía Sus monólogos Hace años Y llenaba teatro Yo decía Que lindo Llegar a ser como él Un tipo que tiene éxito Y cuando Carolina Papaleo La veo Digo que lindo Una actriz Que después de tantos años Se mantiene Y me dieron vergüenza Realmente me dieron vergüenza Como me dio vergüenza Ahí tosiendo Y largando pollos Carlotto al costado Viendo que pueden Morder de la caída Porque las viejas Esas se van Se van Van pegándose A donde ven 200 personas juntas Van y se pegan A ver si pueden Seguir mintiendo Me dieron vergüenza Te juro Creo que se puede opinar Porque cuando uno Hace un acto Hace para que alguien opine Me dan vergüenza Y después Estaba viendo El programa De Eduardo Feynman Y veía Que Dicen El teatro anda mal Yo lleno los teatros Anda mal Si haces porquería ¿Eh? Si soy uno de los pocos Pero anda mal Si mentís Porque si Gerardo Romano Y Carolina Papaleo Hace en teatro Dudo que la gente Lo vaya a ver Oye muchachos Yo iría Porque son buenos actores Pero la verdad Piensan como el culo Y la verdad Que no me gusta Realmente No se quemen más Chicos No se inmolen más Miren la verdad Es que Cristina No va a volver Y si hay justicia Y estamos en una república O hay presa Y ustedes van a quedar Escrachados De por vida Porque A ver A mí a veces Me putea Macri Porque lo puteo A veces me putea Los K Porque lo puteo Pero si es que Lo bueno Que la gente Me aplaude Pero ustedes Y con todo respeto Y Gerardo Te juro por Dios Que como actor Te super admiro Me encanta Oírte hablar Me encantó Cuando al turco Así le pusiste Los puntos En el programa De Grondona Me encantó Cuando luchaste En el menemismo Y eras No está a favor De ningún gobierno Del único gobierno Que está a favor Es del que No los haga laburar Y repito Y repito Si hay 30 mil O 4 cuadras En la plaza Que es mucho más chica La marcha Son 4 cuadras De tipo Que yo te lo juro Por Dios Que ahora voy Uno por uno Y digo Tengo para poner un negocio No, no, no No, no es momento Ninguno Arriesga una moneda Pero no por el país Ni por los hijos No arriesgan una moneda En su vida Porque no se quieren comprometer Porque son gente gris Vos le viste Las pintas a todos Yo ayer los veía Las pintas grises Tipos que pasan Desapercibidos En la vida Porque no quieren Tener quilombo Y el mundo El gobierno Ser presidente Ser gobernador Es para el que quiere Tener problemas Para el que quiere Solucionar problemas Para el que quiere ver Cómo lo soluciona Y no para los cagones Por eso compañero Gerardo Romano Te admiro como actor Me gustás como persona Pero me pareces Un gran boludo Al dejar de usar Como te dejas usar Poniendo la jeta Por todos esos impresentables